El Chile que construiremos no habrá espacio para el pitudo. Pueden confiar en nosotros, que tenemos un compromiso para enfrentar al narcotráfico, a la delincuencia. El grave peligro que representa para una nación cuando su autoridad miente. ¿Pero quién no lo hace? Sí, es cierto, pero cuando un padre lo hace, daña a su propia familia. Y si lo hace el gerente, dañará al directorio, trabajadores, proveedores y de seguro a sus clientes. Pero si lo hace el presidente, puede destruir un país completo, dañando con esto a toda su gente. Vamos a burlarse de la gente, él se está burlando de nosotros. Aquí asaltan todos los días, todos los días están asaltando con cuchillo, con pistola. Cuando nuestras autoridades mienten deliberadamente, solo demuestran que no creen que hay un Dios invisible que les observa cuando nadie más está presente. Nosotros muchos no vigilamos pensando en Dios. A confesión de parte, relevo de pruebas. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante nos dice que ellos decidieron dejar a Dios quedando en oscuidad y confusión. Afirmaron ser sabios, pero se comportaron como completos necios. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, él los abandonó a sus tontos razonamientos. Nosotros también estamos abordando los temas con un poquito menos eufemismo y con más franqueza. Se les olvidó, se pegaron en la cabeza. Se llenaron de toda clase de perversiones, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de desobedecer a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien lo que implica para un Dios justo que se hagan estas cosas, pero igual las hacen. Y lo que es peor, incitan a otros a hacerlas. Cristianos out of the box, la Biblia aconseja a invertir en la verdad, mas nunca venderla.